... Muchísimas gracias por venir. Me consta que ayer fue una jornada fructífera. Esperemos que hoy sea cuando menos igual. Y para lograrlo yo creo que inaugura la jornada... ...un gran analista y un buen amigo, Miguel Otero. Yo creo que lo conozco desde hace ya un tiempo... ...y cuando lo oigo hablar, pues la sensación se fue a la luz. La sensación que a uno le queda es que Miguel es de las personas... ...que más conocen o mejor pueden hablar. Yo creo que con conocimiento de la geopolítica internacional... ...en particular de Asia, sudeste asiático y concretamente China. Por lo tanto, yo creo que hoy vamos a tener la oportunidad... ...de aprender muchísimo con él. Y también estoy seguro de que va a ser una presentación, una conferencia... ...y después posiblemente un pequeño debate... ...que no va a dejar indiferente a nadie. Para los que no conozcáis a Miguel, Miguel es investigador principal... ...del Real Instituto Elcano. Pero obviamente tiene un currículum que no voy a reproducir. Lo tenéis en su página web, porque si no estaríamos aquí 15 minutos... ...explicándolo, entre otras cosas, aparte del Real Instituto Elcano... ...pues también es profesor del IE, School of Global and Public Affairs... ...y también es investigador asociado para la Unión Europea y Asia... ...en la ESCA School of Management de París, entre otras muchísimas cosas. Yo leyendo aquí aparece Universidad de Oxford, Ciencias Sociales de Pekín... ...y muchísimas cosas más. No me voy a entretener más, porque yo creo que lo interesante... ...es que él nos cuente su visión en un momento que, obviamente, estamos deseosos... ...de conocer y de analizar y de saber cuáles son todas las variables... ...que pueden determinar no solo el presente, sino el futuro de tantas variables... ...como son económicas, políticas e incluso, me atrevería a decir también... ...estratégicas, militares. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para que él no lo cuente. De lo último no lo sé, pero de lo primero seguro que nos va a contar un montón de cosas... ...y os lo dejo. Después, según tengo entendido, pues será aproximadamente 40 minutos de conferencia... ...un poquito menos, 35-40, y después para tener 15 minutos, 10-15 minutos de debate... ...preguntas, etcétera. Muchísimas gracias. Miguel, bienvenido. Gracias, Manuel, por la introducción. Pongo aquí el cronómetro para ser lo más suizo y frugal posible con el tiempo. Yo sí que, en este caso, tengo un PowerPoint y espero que tenga cosas que decir que sean interesantes. A diferencia de lo que decía ayer Antón Costas, que decía, bueno, si tienes PowerPoint no tienes nada que decir. Espero que yo consiga las dos cosas, tener PowerPoint y algo que decir. Pero bueno, es un PowerPoint, ya veréis, ameno, porque es sábado por la mañana y además tratamos temas quizás un poco pesados y duros. Entonces, bueno, he pensado que lo voy a hacer de una manera más gráfica. He cambiado un poco el título. Esto, además, lo escribí antes de que ayer Antón Costas hablase de Kant y antes de que ayer, Curru y yo, hablásemos también sobre la tensión entre Estados Unidos y China y el mundo hobbsiano en el que vivimos. Un poco aquí, pues, la visión es que no nos tenemos que olvidar de Kant, por mucho hobbs que haya ahora mismo dominante. Y voy a analizar, como decía Manuel, un poco las tendencias políticas y geoestratégicas desde mi disciplina, que a lo mejor para algunos es una disciplina rara, que no existe, pero que sí que existe en el mundo agrosajón y el mundo germánico, etcétera, que es el de la economía política internacional, que es donde, bueno, pues, soy catedrático de práctica en el Instituto de Empresa. Vamos allá, pues. He estructurado la ponencia en estos cuatro bloques. Primero la geopolítica, después la economía política internacional, Europa y su Zeitungbende, término que ahora se utiliza mucho después de que lo usase Olaf Scholz, el canciller alemán, que es cambio de época, si queréis. Y después algo hablaré también de España para, como decía Manuel, animar un poco el debate. Y presentaré alguna tesis que vengo un poco, pues, barruntando. Contexto. Bueno, un choque de trenes. Un choque de trenes entre Estados Unidos y China, que realmente, pues, está marcando mucho de nuestras vidas. Y también, pues, un líder chino que ha atesorado más poder que ningún otro líder chino desde Mao Zedong. Y esto, pues, lógicamente se puede interpretar de muchas maneras. Una es que, bueno, pues tenemos aquí un líder de puño de hierro nacionalista, más agresivo que los otros. Quizás, a lo mejor, pues, muy personalista y que individualista en su visión. Yo pienso que, igual que Trump, no era un accidente, sino un síntoma de la sociedad americana. Xi Jinping es un síntoma de una China que, desde hace tiempo, yo me acuerdo cuando tuve una conversación con Xulio Ríos, que es uno de los mayores analistas chinos, también gallego, en el 2010, él ya me decía, en el 2010, estos dos años antes de la llegada de Xi Jinping al poder, que en el comité central de China había ya mucha preocupación porque pensaban que los americanos iban a ir por China. Porque, acordaros que después de la crisis del 2008, China, pues, primero ve que el capitalismo americano es mucho más débil de lo que pensaban y, segundo, piensa que ese es el momento de China. Y ahí ya empiezan muchas críticas en Estados Unidos, en muchas partes también ya de Europa, de, bueno, ¿qué hacemos con el auge de China? Hay que frenar el auge de China. Y, entonces, China, desde ese momento, acordaros que China ya prohíbe Google en el 2010. Ya China ahí entiende que tiene que desarrollar autonomía estratégica en lo tecnológico y en muchos otros aspectos y, por lo tanto, pone a un líder más autoritario, si queréis, más fuerte para lo que pueda venir y un líder que, en principio, pues, se va a mantener en el poder hasta que no venga alguien que lo quite de ahí o hasta que muera. Y que va a ser el comandante en jefe del barco chino en aguas muy turbulentas y con uno en Estados Unidos que después se vio, porque después llegó Trump, va a hacer lo posible para descarrilar a la locomotora china. Lógicamente, pues, sí ha hecho una campaña anticorrupción, ha eliminado a muchos de sus rivales, ha desarrollado una represión interna muy fuerte, ha eliminado prácticamente toda la disidencia y, bueno, hay preocupación porque atesora demasiado poder en sus manos y eso es problemático. Muchos piensan que, al final, el milagro chino de los últimos 30 o 40 años se debe a Deng Xiaoping y a su apertura y a un proceso de toma de decisiones más colegial. Y eso no quiere decir que Xi Jinping aquí lo domine todo. El Partido Comunista todavía tiene sus facciones, el Partido Comunista todavía tiene sus debates internos, pero es verdad que este señor ha atesorado mucho poder, en parte porque el partido así lo ha querido, por lo que he explicado ahora, porque en tiempos difíciles necesitas, pues, alguien con mano dura al volante. Tenemos también una China que ha abrazado las nuevas tecnologías. Y esto ya, este gráfico lo muestro desde hace años, es el gráfico del sistema de crédito social que se traduce mal al español o al inglés, social credit system, realmente no es un sistema de crédito social, sino es un sistema de confianza. En una sociedad autoritaria donde la gente no confía unos a otros, que es lo normal en sociedades autoritarias, pues, el aval del Estado hace que tú empieces a confiar en el otro. Y si el otro tiene, pues, unas características de buen ciudadano, pues, es más fácil relacionarte con él. Y, lógicamente, aquí es una acumulación de datos enorme, tanto de empresas como de individuos. Entonces, realmente, en este sistema estamos ante lo que sería casi el paraíso del planificador central. El planificador central de la Unión Soviética, el problema que tenía es que no tenía suficiente información de las diferentes partes del sistema. Y China tiene ahora mucha información y tiene capacidad para procesarla y, por lo tanto, tiene, a lo mejor, un modelo y un sistema que, para muchos en Occidente, desde hace ya años, hace que piensen que pueda, bueno, pues, ser eficiente, efectivo y duradero. Y en una sociedad china que, por múltiples razones, ha abrazado las tecnologías. Primero, porque China siempre se ha considerado que estaba por detrás de las potencias occidentales, que no tenía esa capacidad tecnológica, por lo tanto, había siempre un fetichismo por la tecnología. Y, segundo, porque las nuevas generaciones, pues, han saltado de, cuando yo primero fui a China, en el 2009, todo el mundo tenía todavía metálico, fajos de metálico, como tenía casi mi tío en Galicia en los años 80. Ahora que todo el mundo paga todo con el móvil y que las tecnologías se usan para muchos aspectos y donde China, en muchos aspectos, también está más avanzada que otros países, seguramente que muchos occidentales. Si yo voy a Estados Unidos, acabo de venir de Estados Unidos, el sistema de pagos de Estados Unidos parece del siglo XX. Entonces, bueno, tenemos ahí una sociedad que es proclive a adaptar las tecnologías y piensa que las tecnologías les ayudan a vivir mejor. Y entonces, bueno, pues, eso también es un desafío para Occidente y, por ejemplo, en la lucha contra el COVID, el uso de las tecnologías en China fue clave para mantener unos niveles de muertes muy bajos. Tenemos el punto caliente de Taiwán. Taiwán es un punto caliente por muchas razones comerciales, porque es un paso clave para el comercio mundial, pero sobre todo también identitarias y de sentimientos chinos. Taiwán todavía para los chinos es el espejo en su cara del siglo de humillación de Occidente y de Japón a China. Esa es la parte de China que todavía tiene que entrar dentro de lo que es la gran China, la China continental, el recuperar las fronteras tradicionales chinas y que es todavía una mancha, un grano que se ven todos los días los líderes chinos de decir, bueno, esto lo perdimos y todavía no lo hemos recuperado. Y se supone que Occidente, hasta hace muy poco, decía que era parte de nosotros y ahora cada vez más Estados Unidos está, bueno, cambiando un poco su ambigüedad estratégica y ya posicionándose más claramente a favor de la defensa de Taiwán en su autonomía e incluso independencia. Y esto, lógicamente, es problemático porque China, pues, lógicamente piensa que Taiwán es una otra provincia más de China. Y esto, bueno, pues, hace que China a lo largo de los años haya desarrollado su capacidad militar hasta el punto que ya ahora en juegos de guerra en Estados Unidos del Pentágono, si hubiese una confrontación, la probabilidad de que China se hiciese con Taiwán es muy alta. Los americanos esto lo saben. Entonces, bueno, de ahí la preocupación que hay en Estados Unidos por esto. Y ante este escenario, pues, tenemos tres posibles futuros escenarios. Uno es la trampa de Tucídides, se habla mucho del auge de Atenas y la respuesta de Esparta en su día y que, bueno, pues, la potencia dominante tiene miedo al ascenso de la nueva potencia y, por lo tanto, eso lleva al conflicto. Hay gente, como mi colega Jonathan Kirchner, que dice que es una interpretación errónea de Tucídides. Que no se trata del miedo, no es el miedo el que lleva a la guerra, es la arrogancia la que lleva a la guerra. La arrogancia del incumbente, de la potencia dominante todavía en declive y la potencia en ascenso. Que la potencia dominante todavía mire por encima del hombro a la que la asciende y eso pasó en la Primera Guerra Mundial, donde el Reino Unido siempre miraba por encima del hombro a Alemania y mucha de la retórica del Reino Unido de Inglaterra a finales del siglo XIX es muy similar a la de Estados Unidos en los últimos 20 años. Nos copian, no juegan con las mismas reglas del juego, no están igual de civilizados, etcétera, etcétera. Y la arrogancia del castiente que piensa que tiene mucho más poder de lo que realmente tiene y que lo lleva a provocar al incumbente. O sea, realmente ese es un poco el temor que tenemos. Y la visita de Nancy Pelosi podría entenderse desde ese prisma, de la arrogancia de unos y la respuesta de otros. Y algunas de las declaraciones de los Wolf Warriors, de los lobos guerreros chinos, pues también se entienden desde ese prisma de la arrogancia de ambos jugadores. Este es un posible escenario que nos lleva a algo. El segundo es una nueva guerra fría. Que haya un desacople mayor y las últimas noticias, como sabéis, van un poco en esa dirección. Biden en su última medida, pues es una medida durísima. Es una medida que hace que cualquier tecnología americana en los semiconductores de última generación no se puede exportar a China. No solamente estamos hablando de tecnología física, también intelectual. Por lo tanto, cualquier americano que ahora esté trabajando para una empresa de microchips chino, el otro día todos tuvieron que dejar su puesto de trabajo. O sea, los americanos que están trabajando en China en ese ámbito ahora están entre o seguir trabajando para la empresa china o perder el pasaporte americano. O sea, es ahora mismo donde estamos. En el desacople que la Casa Blanca quiere con China y que para muchos de nosotros es clara evidencia de que Estados Unidos ya no puede competir con China en el libro comercio, sino que ya tiene que ponerle palos en las ruedas y ya con unas intervenciones ya no solamente de guerra comercial como Trump, sino que ya llevar pues el desacople tecnológico que se hizo con Huawei, que se le cortó las piernas a Huawei, pues ya a toda la industria de microchips de China. Y lo interesante es que los americanos, eso salió en el New York Times esta semana, durante meses han intentado que sus aliados hiciesen lo mismo, o sea, que fuese una respuesta común, esta medida fuese común, con los europeos, con los australianos, con los japoneses, con los coreanos, y todos ellos han dicho que no. O sea, que hay muchas reticencias en muchos países a una medida tan drástica. Pero bueno, nueva guerra fría. Y el tercero es, pues, lo que tuvimos en la Primera Guerra Mundial, que de manera sonámbula nos adentramos por accidente a una guerra entre grandes potencias. Accidente que puede ser de todo tipo. Puede ser cualquier cosa que pase en Estados Unidos, puede ser que a lo mejor los chinos arresten a algún americano, puede ser que en Taiwán haya un accidente porque constantemente los bombarderos chinos pasan por el espacio aérea taiwanés, puede ser, bueno, cualquier elemento, un ciberataque que sea claramente chino y que nos lleve a que escale la retórica y que nos lleve a un conflicto, pues, entre China y... El otro día con Zhou Nye, el que acuñó el término de poder blando, y uno de los grandes catedráticos de relaciones internacionales, él decía que este era el que pensaba que era el más probable de los escenarios, de los tres, el de sleepwalking, sonambular hacia el conflicto. Y la guerra de Ucrania se tiene que entender bajo este nuevo mundo de un Estados Unidos en declive, y el otro día que estuve una semana allí en Estados Unidos se nota, el otro día también Charles Powell, nuestro director, que estuvo también otra semana en Estados Unidos, se ve que es una potencia en declive, y los chinos lo saben, y lo vienen observando, y la decisión de Biden de decir nosotros no vamos a intervenir militarmente en Ucrania, pues ha dado pie a que Putin lógicamente viese que podía entrar ahí, y desde Obama y su visión de liderar desde atrás, Estados Unidos, y después con Trump mucho más, no quiere ser el gendarme, el policía del mundo, por lo menos no quería. Lógicamente lo de Ucrania ha hecho que Estados Unidos tuviese que intervenir, y que ahora mismo pues esté ahí, pues siendo el que más está apoyando a Ucrania. Pero tenemos que ver este conflicto como también para los chinos es casi un conflicto proxy entre Estados Unidos y China, siendo Europa el aliado de Estados Unidos y Rusia la aliada de China. Y un poco para testar hasta dónde van a ir los americanos, y para los chinos también, pues que lógicamente Estados Unidos se enfangue todo lo posible en Ucrania, invierta ahí, y que un poco pues se distraiga del teatro de operaciones del sudeste asiático que es Taiwán. También hay que decir que muchas veces se piensa que China tiene mucha más influencia sobre Rusia de lo que tiene. Yo creo que si Xi Jinping, si intentase convencer a Putin de no intervenir, no sé si lo hubiese logrado. Sobre todo porque, y eso hay que tenerlo en cuenta, Ucrania, desde la doctrina estratégica del Kremlin, por lo menos desde las guerras napoleónicas, por lo menos desde las guerras napoleónicas, es existencial para su defensa nacional y sus intereses nacionales. Entonces estamos hablando, claro, de algo que no solamente para Putin, pero para mucha de la doctrina estratégica rusa es existencial. Y entonces estamos en un conflicto difícil, porque por otro lado tampoco nosotros podemos dejar que una gran potencia invada a una potencia, a un país, a un vecino más débil, militarmente, y que cambie las fronteras por la fuerza. Sería un precedente inaceptable. Entonces, bueno, estamos en un conflicto difícil, y ayer con Curro hablando, pues seguramente se alarguen el tiempo, aunque también hemos visto que la Rusia tan poderosa que veíamos no lo es tanto, y que, bueno, Estados Unidos desde hace tiempo lleva armando a Ucrania, y le faltaba un líder político para consolidar esa capacidad que se había desarrollado, el otro día con Ash Carter, que fue de los, Ash Carter estuvo en el desmantelamiento de las armas nucleares ucranianas al principio de los años 90, ya estaba allí, y después se encargó de armar a las fuerzas armadas ucranianas durante mucho tiempo, que decía que en el 2010, 2012, era un desastre, y que ahora, en 10 años, pues había mejorado mucho, y que faltaba ese líder político, y ese líder político ahora mismo es Trensk. Pero yo creo que en este momento, pues, hay que apoyar a los ucranianos en todo lo posible, porque, bueno, están defendiendo su país. Otra cosa es, bueno, si se logra sacar a las tropas rusas de todo el territorio ucraniano, eso va a ser difícil. Y después, ¿qué se hace con la Rusia post-Putin y post-guerra de Ucrania, cuando la hubiera? Porque al final, bueno, la visión, ya sabéis, de Alemania, Francia, etc., es que, bueno, que hay que convivir con Rusia. No queda otra. Como decía Merkel, se lo dijo a sus contrapartes americanos, muchas veces, la gran diferencia entre ustedes y nosotros, es que ustedes tienen armas nucleares y están lejos de Rusia. Nosotros, los alemanes, no tenemos armas nucleares, y estamos cerca de Rusia. Por lo tanto, tenemos visiones quizás un poco diferentes. Pasamos a la economía política internacional. Lógicamente, la guerra, ya antes de la guerra, ha traído más inflación, inflación que pensábamos que no la íbamos a tener, inflación del 10%. Por cierto, cuando Federico Steinberg y yo decíamos hace años que no venía mal para un país como España una inflación del 4% y crecer al 2%, que iba a reducir la deuda y que eso sería lo ideal, y que si los alemanes lo aceptaban, pues, nos dábamos como un canto en los dientes, pues, ahora tenemos inflación del 10%, y crecemos al cuadro. Así que, bueno, pues, decía ayer Antón Costas que no quería guerras para lograr su programa político, pero a lo mejor, bueno, esto no está malo si se contiene. El otro día también estuvimos debatiendo y al final, el tema de la inflación, sabéis que ya es anterior a la guerra, y mucho tiene que ver con el traslado de demanda de servicios a bienes. Y no es un tema de cuellos de botellas en los suministros de bienes, sino que de un aumento brutal de la demanda de bienes y, por lo tanto, no hay capacidad para proporcionar todos esos bienes. Y esa capacidad es difícil de, en poco tiempo, crearla, por mucho que nosotros pensemos en que los mercados se ajustan y, aparte, tenemos el tema que en Estados Unidos tenemos casi un pleno empleo y donde, y ayer tuvimos una evidencia clara también de nuestros empresarios, donde falta mano de obra cualificada. Falta mano de obra cualificada y la que hay, hay que pagarla con salarios altos. Después tenemos la gran resignación o la gran resignación en Estados Unidos, el no querer trabajar por salarios mínimos, etc. pero aquí tenemos una historia realmente pues ya de fundamentos y de que, bueno, hay una demanda enorme de bienes y los servicios no se han recuperado tan fuertemente aparte de todo el tema energético. Y después tenemos, lógicamente, el poder de la FED. El poder de la FED y que, bueno, la FED, lógicamente, tiene un mandato claro doméstico y si sube la inflación como está subiendo, pues tiene que empezar a pisar el freno y a subir tipos. Subir tipos de una manera que nos ha visto con esta aceleración en décadas. Y lo más, bueno, lo más parecido es el Volker Shock de, de los años 70. A finales de los años 70 que Volker vino y subió tipos hasta el 20% para frenar la inflación. Vamos a llegar ahí. Los economistas politólogos pensamos que no, por una razón también estructural, que en los años 70 los sindicatos tenían un poder mucho más fuerte, los trabajadores estaban mucho más organizados, los efectos de segunda ronda eran mucho más evidentes y por ahora nosotros vemos que esos efectos de segunda ronda en los salarios nos están dando. Pero, bueno, hemos visto que en los últimos datos todavía tenemos una inflación core del 6%, que es muy alta. Y por lo tanto, bueno, vamos a ver hasta dónde llega la fe. En un país mucho más endeudado que en los años 70. mucho más endeudado a todos los niveles. De ahí de Biden también que haya cancelado parte de la deuda, por ejemplo, de los estudiantes. ¿Por qué? Hay unas tensiones enormes porque, claro, cuando estás mucho más endeudado y te suben los tipos de una manera tan acelerada, el shock, y lo estamos viendo, y el Reino Unido ahora mismo es una de las víctimas más evidentes, son fuertes. y tenemos lógicamente la posibilidad de impagos y defaults en muchos de los países emergentes. Aquí tenéis en Bloomberg, más o menos, cuáles son los países que están más expuestos y más débiles ahora mismo. Tuvimos los de Sri Lanka y vamos a ver seguramente más Sri Lanka. En un mundo, lógicamente, donde el Club de París, que son los países de la OCDE, tampoco son ahora mismo solamente los mayores acreedores. Hay otro gran acreedor que se llama China, que funciona de una manera diferente y que piensa diferente y que tiene intereses estratégicos diferentes. Entonces, bueno, pero estos son un poco los efectos de la subida de tipos de la FED. Y esto nos lleva a todo el debate que también viene mucho de la Casa Blanca de que estamos en un mundo entre democracias versus autocracias. Discurso binario que yo no compro, que yo rechazo, de cuajo. Creo que es un error táctico y estratégico de Estados Unidos y que Europa no debería entrar en eso. Y malgrada que Borrell, por ejemplo, otro día en un discurso también, en gran parte yo creo que de la inteligencia europea, no compra ese discurso. Aunque hay otra que sí. Pero la realidad es que China se ha hecho rica justamente porque, y el otro día lo decía Rodrik en una conversación que tuvimos en Harvard, justamente porque no siguió las pautas del consenso de Washington y el orden liberal que Estados Unidos y Europa habían construido desde, como decía ayer Antón, donde se jodió el capitalismo, ¿no? El preguntado, ¿dónde se jodió el capitalismo? Pues cuando se jodió nuestro capitalismo, China siguió manteniendo y sigue manteniendo el régimen de Bretton Woods, de los 30 años gloriosos. Eso que los economistas occidentales todavía siguen repitiendo como aquellos 30 años gloriosos que se basaban sobre control de capitales, tipo de cambio relativamente fijo y política monetaria más o menos independiente, pues China sigue ahí. Y ha seguido ahí. Y por mucha presión que ha habido desde hace muchos años, ha seguido ahí. Y además ha desayado política industrial, subsidios, control del crédito, todas esas cosas que en principio estaban mal, pero que si tú lo analizas han hecho que China hoy sea rica y la India no. y además puede explicar al mundo que van a ayudar a muchos países a desarrollarse. Y entonces nosotros ahora desde Occidente tenemos un problema serio porque tenemos por un lado un modelo neoliberal que ha fracasado, por lo tanto nosotros no podemos tener la altura moral de decir tienes que hacer lo que te digo yo, privatizar, etcétera, y por eso ya ha pasado. Y segundo, la guerra de Irak, etcétera, hace que muchos piensen mira, a ver, esta es una guerra europea, la tenéis que resolver vosotros los europeos y ahora hay sanciones que me afectan a mí, etcétera, y yo no estoy en ese juego. Y ahí como veis la gran mayoría del mundo no sigue las sanciones de Occidente menos algunos aliados en Asia, claves, pero que el sur global no está en esta dinámica de autocracias versus democracia, porque algunas de ellas son democracias muy débiles, otras no son ni democracias, y piensan que esta visión de hay que frenar a China y hay que contener a China y todo eso, pues no les conviene, porque China pues está desarrollando proyectos en muchas partes de esos países y sobre todo en el tema del desarrollo, porque nosotros desde hace años nuestra visión de desarrollo es instituciones y gobernanza, o sea, si tú tienes instituciones como las nuestras y gobernanza como la nuestra, vas a desarrollarte, y en muchos países se piensa que eso no es una receta que lleve al desarrollo, mientras que China te propone infraestructuras y estabilidad, y ahí llegarás al desarrollo, es una concepción diferente, entonces bueno, este es un poco el asunto que tenemos. Y después está la visión americana ya del French Shoring, no solamente Near Shoring, que a lo mejor ustedes lo conocen, que es vamos a acercar las cadenas de valor cerca de nuestros países, porque tenemos excesiva dependencia de algunos países que son además países autoritarios y que no tenemos que tener esa dependencia, tenemos que acercar las cadenas de valor, tenemos que tener más autonomía, y bueno, lo mejor sería el French Shoring, lo mejor que sean cadenas de valor entre aliados, bueno, esto lógicamente es un llamamiento al desacople y a la desglobalización como la conocemos, problemático, problemático porque para aquellos que estamos pensando que a lo mejor una mayor inflación es estructural, esto derivaría a mayor inflación, porque sería todo más caro, obviamente, entonces bueno, a tener en cuenta, y ahí está todo el tema de si hacemos Near Shoring y cadenas de valor entre aliados, ¿qué pasa con el sur global? Porque el sur global, si los escuchas de verdad, lo que quieren es estar insertados en las cadenas de valor, entonces, si las cadenas de valor están solamente en la OCDE, pues tenemos un problema, porque ¿qué hacemos con África, qué hacemos con Latinoamérica, qué hacemos con el sudeste asiático, etcétera? pues ahí hay una tensión, entonces realmente, mucho ahora mismo, el global gateway, no sé si lo conocen, pero es una estrategia de la Unión Europea de respuesta a una presencia cada vez mayor de China y Rusia en el sur global, parece que es más una respuesta justamente a la mayor presencia de China y de Rusia en el sur global, que una visión estratégica de cómo se desarrolla el sur global y cómo nosotros podemos beneficiarnos del desarrollo del sur global, y esto es altamente problemático, entonces, bueno, hay cada vez más gente que dice que, bueno, que tenemos que superar un poco esa fase donde, y por eso hay ese rechazo, y Borrell nos lo ha dicho muchas veces, de que durante mucho tiempo nosotros fuimos con esa prepotencia de la moral y de la elección de los derechos humanos, lo verde, el género, etcétera, etcétera, cuando muchos de esos países lo que quieren es desarrollarse, crecer, enriquecerse, etcétera. Entonces, bueno, como decía un analista de desarrollo, ahora estamos un poco pagando el pecado de estar durante tanto tiempo dando el sermón de que tenéis que ser más como nosotros. Y ahora nos va mal, queremos que nos ayuden, queremos que también se suban al carro de las sanciones y nos dicen dónde estuvisteis vosotros estos 20 años. Lo decía el presidente de Burkina Faso, decía, nunca había recibido tantas llamadas de europeos en esa semana, nunca. entonces, bueno, creo que eso hay que ser conscientes de ello. La Zeitung de Alemania, bueno, un tema estructural importante, Alemania en principio sale del armario en cuanto a querer ser una potencia militar, estamos viendo todavía si realmente lo va a hacer, pero bueno, hay un cambio ahí, claro, porque el susto ha sido enorme y porque Alemania lógicamente ahora ve que la dependencia de Estados Unidos es mayúscula. Y ahí está por verse un poco cómo encaja eso con una Francia que normalmente ha dominado siempre el terreno militar estratégico y Alemania, pues, bueno, tiene ahora 100.000 millones para gastarse, dónde se los gasta y si se los gasta si después tiene la voluntad política y social de empezar a intervenir militarmente en ciertas partes del mundo. Es todavía una gran incógnita. Pero, bueno, lógicamente hay toda una reflexión ahora mismo en Alemania sobre, bueno, si el tejer esas relaciones comerciales con Rusia y China ha sido una gran estrategia o no. Pero, yo creo que todavía hoy la élite alemana comercial y política a pesar de mucho no y los verdes, etcétera, de una retórica más beligerante como estos países, está todavía en el tema de seguir, Volkswagen acaba de otra vez otros 2.000 millones de inversión en China, de seguir, porque al final para muchas empresas alemanas el no estar en China significa que tú no estás a la vanguardia de la competencia de tu sector. Entonces, si tú le das la espalda a China, no sabes cuál es la frontera del conocimiento o de las estrategias comerciales. Y no solamente no eres competitivo en China, sino que vas a dejar de ser competitivo en terceros países, porque están las empresas chinas en esos terceros países. aparte de, lógicamente, del mercado chino interior que sigue siendo muy suculento. Tenemos a un Borrell, pues, que habéis seguramente visto el último discurso que les echó la bronca a los diplomáticos europeos, que ha sido aplaudido por muchos por su... ¿no? Por hablar claro en una Unión Europea que todavía, por el tema de la unanimidad, pues, es incapaz muchas veces de actuar de una manera ágil en política exterior. Y, bueno, aunque se ha dicho que esto es el nacimiento de la Europa geopolítica, todavía falta mucho porque la realidad es que sin los americanos ahora mismo estaríamos muy expuestos. Y todavía el compás estratégico, etcétera, que hemos aprobado hace poco, que en principio vamos a tener 5.000 soldados para poder desplegarlos en X años, que a ver si lo logramos, la realidad es que sin el paraguas militar estadounidense nosotros no tenemos ningún tipo de capacidad de defensa. Y eso los alemanes lo saben. Tienen cuatro tanques viejos. y entonces para eso se necesita mucho dinero para tener esa autonomía estratégica que algunos anhelan. Y, bueno, está el tema de realmente si es compatible una Europa autónoma a nivel militar con la OTAN como es compatible. No, en principio debería serlo, pero sabéis que hay tensiones. tenemos el gas y tenemos una realidad donde hay serias dudas de que Europa tenga suficiente gas para el próximo invierno. Serias dudas. O sea, la gente en Bruselas está muy preocupada porque llenar el vacío del 40% de la importación de gas ruso no es fácil. sobre todo porque la oferta no está. Por mucho que los americanos nos manden mucho gas. Además, tenemos a Asia que sigue demandando gas. Entonces, el otro día en Bruselas me decían que prácticamente la clave aquí es bajar la demanda de gas. Pero si tú subsidias o capas el gas, no bajas la demanda de gas. Y quizás entonces la única solución es que haya una recesión porque si hay una recesión pues hay menos demanda de gas. Entonces, la solución a nuestros problemas para el próximo invierno es tener una recesión. Bueno, lo dejo ahí. El Banco Centro Europeo está en una situación difícil. Difícil. Tiene a la FED subiendo mucho, el euro cada vez más débil, eso nos perjudica por la importación de energía. nominada en dólares y por otro lado tampoco puedes tener una recesión muy fuerte porque bueno, las tensiones sociales pueden crecer y la fragmentación dentro de la zona euro también. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que el Banco Central es el poder federal más fuerte que tiene la Unión Europea. Es la institución más federal y con más poder de defender la Unión, si queréis. Entonces, difícil, difícil tarea para el Banco Central. Lo comentábamos también con Manuel otro día en un chat. Y bueno, ahora, lógicamente, Estados Unidos está vendiendo muchísimo de su gas a Europa. Y hay todo un debate, el otro día el ministro de Finanzas francés decía entre aliados a lo mejor no deberían vender el gas a ese precio. Pero claro, los americanos te dicen, uno, del lado comercial, si los asiáticos me lo compran a 200, a ti no te lo voy a vender a 150. Y segundo, perdona, pero aquí yo soy el que te defiende y el que realmente miramos al tema de Ucrania, o sea, la ayuda que ha dado Estados Unidos a nivel financiero y militar comparado con Europa es una diferencia brutal. Por lo tanto, esto es lo de siempre. Tú me pagas a mí, mis servicios de protección militar. Y no te quejes. Finalmente, tengo dos o tres minutos. Tenemos, gracias a Dios, los fondos europeos, 70.000 millones y ahora otros 84.000 millones, aparte de los 9.000 millones que son de la adenda que al final, no, por el año pasado, el PIB del año pasado nos tocan 9.000 millones más. Bastante dinero. Hay que usarlo bien, se comentó. Y mi tesis, y acabo con esto, es que los fondos europeos pueden hacer que, hay toda una literatura de variedades de capitalismo, no todos los capitalismos son iguales, lógicamente, el capitalismo liberal de mercado angloamericano es diferente al capitalismo renano, alemán y del norte de Europa. Son capitalismos liberales, por un lado, y capitalismos coordinados, se llama, donde los actores se coordinan mucho más. Los fondos europeos, si lo pensamos bien, son un ejercicio de coordinación o de voluntad de coordinación. Primero, coordinación entre las capitales y Bruselas. Después, coordinación en España entre los miembros de la coalición de gobierno, único en nuestro país, porque son dos partidos de izquierdas, tienen que coordinarse entre ellos, y tienen que coordinarse con otros partidos para pasar leyes. Después, el gobierno se tiene que coordinar con las comunidades autónomas, las comunidades autónomas con los ayuntamientos. Después, tenemos los PERTEs que necesitan de una coordinación entre diferentes actores públicos y privados, entre las multinacionales, las grandes empresas que van a ser tractoras, y no solamente eso, también coordinación entre ellas, las grandes empresas privadas y las pymes. En España teníamos varios sectores muy coordinados, capitalismo alemán, prácticamente, el de la automoción, sin duda. La pregunta es si estos fondos hacen que nuestra economía, nuestro capitalismo, sea más coordinado. En el último paper, yo indico que, en principio, por lo que hemos visto en los últimos años, y, por ejemplo, la negociación Illaramendi-Díaz, si queremos ir hasta la agencia, hasta la gente, es un ejercicio de coordinación entre stakeholders, entre actores sociales. Una comunista y una empresaria. Una comunista gallega y un empresario catalán, interesante, vasco. Por lo tanto, bueno, algo a tener en cuenta. Y bueno, acabo con Hobbes y Kant, yo soy más de los de Kant, de los de la paz perpetua, de la racionalidad, de que la condición humana es violenta de por sí, pero que, a través del raciocinio, las instituciones, todo tipo de elementos que podemos construir, podemos tener una mejor convivencia. Creo que la dinámica en la que estamos entre Estados Unidos y China nos lleva a un conflicto y Europa no debería estar en eso. Y lo dejo aquí. Perdonad por pasarme dos minutos. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que, como siempre, es muy interesante. Yo tenía alguna pregunta, pero creo que, por los minutos que quedan, por si, prefiero dejarlas por si no hubiera antes alguien de los presentes que tuviera alguna reflexión, algún comentario. Tenemos para un par de ellos. El sur global. ¿Cómo está afectando la deriva de corrupción en Sudáfrica? No soy experto en Sudáfrica. Por lo tanto, poco puedo decir sobre Sudáfrica. Puedo decir, en general, pues mis visiones sobre la corrupción, que es algo que todos los países lo tienen. lo interesante, por ejemplo, es que en países como China, donde la corrupción es endémica, está incorporada en el sistema. El emprendedor político chino o sube en la escala del partido y sigue subiendo o se queda en el medio. Y cuando se queda en el medio, utiliza su puesto para enriquecerse. Y tiene cierta discrecionalidad a la hora de tomar decisiones. Por eso tiene poder. Y eso hace, y hay John Yuan Han y otras que han dicho que hace que, en general, sobre todo si es transaccional, la corrupción puede llevar al desarrollo. Esa corrupción que en China es endémica hace que el país funcione. Casi, casi suena a contradicción. Pero no lo es. Porque en China muchas veces se logran cosas. Y se logran cosas rápido. Que, por ejemplo, en la India no. Entonces, depende un poco la corrupción que tengas. Entonces, tienen un poco que no se Meta No, eso está. No, entonces, la corrupción es la corrupción que no se repite. Entonces, la corrupción se presentará. Bueno, lo he dicho, como no tengo expertise sobre el tema, prefiero no comentar. Miguel, muchas gracias por la exposición. Esto es fantástico, la verdad, a pesar del PowerPoint. Yo quería incidir un poco, bueno, yo creo que todos ya en los últimos siglos tenemos claro que el foco en el mapa mundial ya no está en Europa, ha pasado claramente a Asia. Si hablamos como en las películas, los papeles protagonistas no los tenemos por aquí, están en Estados Unidos, lo han dejado muy claro, y China. Quizá, bueno, pues Europa está abocada a un papel secundario en el mejor de los casos. A mí me da un poco de apuro, pero bajando un poco más, no te voy a preguntar por España, porque yo creo que sería ya de mero figurante si hablamos de papeles. Pero, ¿tú crees que países como España, los del sur de Europa, por no quedarnos solos en nosotros, tendrían algún tipo de papel en todo este juego del que hemos hablado? Porque realmente, al final, la sensación es que hay poco que hacer, ¿no? Te tienes que dejar casi llevar por todo esto, ¿no? No hay un papel a nivel político que se pueda jugar, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo no sería tan derrotista. Yo creo que sí que has avanzado bastante, por ejemplo, en muchos ámbitos en Europa, ¿no? Ayer Antón lo decía, o sea, ¿quién nos hubiese dicho hace diez años o incluso cinco, no? Que tendríamos deuda común, deuda encomunada, que tendríamos la capacidad de comprar vacunas y distribuirlas a 430 millones de habitantes de una manera centralizada. Que tendríamos ahora todo un ejercicio de desarrollar política industrial europea, política tecnológica. Creo que cada vez hay más sensibilidad y percepción y entendimiento en Bruselas de que Europa no puede seguir siendo un protectorado de Estados Unidos. Porque lo somos. Porque no sabemos lo que va a pasar en el 2024. Porque ya tuvimos el shock de Trump. Y porque Estados Unidos tiene unos problemas internos gravísimos. Por lo tanto, yo creo que cada vez hay más... La historia es larga. Y bueno, Europa tiene todavía muchas fortalezas. Falta unión, falta quizás más cultura estratégica, falta, pues eso, empezar a poder defendernos por nosotros mismos, etc. Pero yo la tendencia no la veo tan negativa, ¿no? Más bien al contrario, más bien decir, bueno, necesitamos tener, ¿no? Como decía también Merkel, coger nuestro destino en nuestras propias manos. Antes de... Tenemos tiempo para... Si son tres preguntas cortas y tres respuestas cortas, yo creo que podemos. Entonces, sería el señor, me parece que estaba y me hacía la sección, la sección primero que me levantó la mano. Vale. Ya lo demás, yo sé que estamos generando mucho interés y hay muchísimas preguntas, pero no tenemos tiempo. No hay para más. Gracias. Estamos luchando en Europa por la independencia energética del gas y acelerando a marchas forzadas todo lo que es la transición a las renovables para acceder a esa independencia. Eso nos echa hoy por hoy, con China como fabricante casi único, exclusivo, por ejemplo, en el mundo de la fotovoltaica, de equipamientos y de placas, nos echa en manos de China, absolutamente. Y si miramos al mundo de la eólica, pues tenemos Alemania, tenemos Estados Unidos, pero cada vez más las turbinas vienen de China. ¿Qué plan tenemos en Europa para no pasar de Rusia a China como dependencia energética? Sí, buenos días. Gracias, Miguel, por la exposición. Ha sido realmente interesante. Mi pregunta era en las siguientes. En este, como iniciabas tu exposición, en este choque de trenes entre Estados Unidos y China, y en este, de alguna manera, un poco escenario en el que puedes predescribir que quizás en cualquier circunstancia, dadas determinadas condiciones, se podría aparecer un choque bélico importante con alcance mundial. ¿Dónde queda este discurso que llevamos escuchando tanto tiempo, desde tu opinión, del medioambiente, la huella de carbono y todo este circuito de reflexiones que al final un poco representan barreras incluso para muchas compañías en cuanto a su propio desarrollo? Parece que la industria bélica anda en otra división o algo así, ¿no? Y asociado también un poco a todo esto, en relación con la recuperación que se espera y la llegada de fondos europeos en el ejercicio de toda esta coordinación que describes que hace falta, ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista, un poco de la posición, la platea en la que te encuentras, de si realmente España está preparada para ese ejercicio de coordinación en esa cascada de actuaciones correspondientes? Muchas gracias. Bueno, Miguel, como esperaría después de nuestra conversación de anoche, pues me gustaría intervenir y comentar, pero no hay mucho tiempo, pero sí lo que quiero es dejar alguna nota, ¿no? La primera, de carácter personal, porque me alegro de haber acertado una vez más en haberte invitado, porque tu nivel y tu capacidad yo creo que aporta una calidad de reflexión en este ámbito que creo que es muy interesante y estamos encantados de que hayas venido por esa razón y por el afecto personal que sabes que te tengo. Pero también, como sabes, no comparto tu visión del conflicto con China, con el conflicto mundial que actualmente tenemos. Desde mi punto de vista, y lo tengo que decir muy sintéticamente, me parece que planteas un conflicto, parece de buenos y de malos, lo que en este caso me parece que los malos es Occidente, singularmente Estados Unidos, mientras que China, parece que toda su responsabilidad en las tensiones internacionales es que ha crecido a una gran velocidad y hay una gran envidia del resto del mundo occidental en su éxito. Yo creo que la realidad de la dinámica mundial es una dinámica compleja, dialéctica, de interactuación, que el crecimiento de China se debe gracias a su esfuerzo, pero también se debe gracias al comportamiento de las economías internacionales, singularmente las estadounidenses, que en un momento de la historia le ha interesado tener unos mercados más amplios, le ha interesado invertir consiguiendo costes de producción más baratos y que de ellos se han beneficiado mutuamente, que ha llegado un momento en que esa dinámica ha empezado a generar efectos negativos tanto en Occidente como en China y en el momento actual se plantea un conflicto, un conflicto del que lo mejor, y en eso lo comparto contigo, es tener buena voluntad porque ir al choque de trenes no es algo que le interese a nadie en el mundo. Ahora, de ahí a entender que las responsabilidades están exclusivamente de este lado, es lo que no puedo compartir. Y no puedo compartir además la idea de que el discurso y la moralina de Occidente es un asunto baladí, porque nos enfrentamos ciertamente a opciones de organización mundial, de un orden internacional, que yo creo que la mayoría de los occidentales, en las democracias liberales, pues creemos que deben de seguir respetándose los derechos individuales, algo que en el caso de China es algo absolutamente intrascendente, algo que no se tiene en consideración. Y a mí me parece que detrás de esta mera expresión, que puede ser una moralina la defensa de los intereses individuales, no de las naciones, sino de los intereses individuales, de los derechos de cada persona, el respeto a la vida, el respeto a la diversidad, el respeto a tantos elementos que la civilización, si quiere occidental, pero la civilización y nuestra civilización viene consiguiendo en los últimos años, no es un asunto baladí, pero en el caso de China sí es un asunto baladí. Consecuentemente, me parece ingenuo tratar de mantenerse neutral ante este potencial conflicto, lo cual no significa que hay que estimular el enfrentamiento, pero mantenerse neutral me parece que no es la posición correcta en este momento de la historia. Gracias por las magníficas preguntas y el comentario de Curro. Sintéticamente, porque me dice Manuel que tengo que hacerlo en dos minutos, después en el café podemos ahondar. China, renovables. Bueno, creo que esto además encaja bien con lo que decía Curro ahora, que los paneles solares sean mucho más baratos gracias a China, pues eso es beneficioso. Yo creo que al final tenemos que ver dónde nos interesa que los chinos produzcan y que nosotros podamos beneficiarnos de que ellos produzcan mucho más barato y dónde hay dependencias estratégicas, que al final nosotros dependamos efectivamente de China en ese elemento. Pero creo que tenemos que ser inteligentes, porque si al final queremos producirlo todo a las naciones, todo en casa, no va a ser posible. Entonces yo creo que el pendro no puede pasar a la autarquía y a la autosuficiencia de las naciones. Entonces yo creo que es en plan, bueno, y después yo creo que con China, y eso con los alemanes lo discuto mucho, lo debato mucho, es un tema de diversificación. O sea, hay que diversificar más en otros sitios, y ahí están pues eso, el near-shoring, las cadenas de valor más acortadas, el, como decía ayer, o sea, el pasar de la eficiencia y ser eficientes a eficientes y con un elemento de seguridad, claro. Creo que esa es un poco la reflexión. Sobre el tema del medio ambiente, bueno, ayer también Anton lo decía, es un imperativo categórico, a lo mejor en la industria, pero incluso ya en la industria naval, y aquí hay ejemplos en la industria aeronáutica, etc., pues cada vez más también se ve el tema de aparatos más eficientes en cuanto a su consumo de energía. Pero yo creo que ahí no podemos ceder. Es verdad que tenemos una regulación más restrictiva en Europa que en muchos otros sitios, pero volviendo un poco a lo que decía Curro, yo creo que hay ciertos valores y el valor de que al final no podemos consumir más carbón es importante. Lógicamente siempre se dice que en recesiones es difícil ser verde, pues en tiempos de guerra más todavía. Y la realidad es que, os estaba comentando el tema energético, si al final la oferta no está, pues tendremos que ir al carbón y al nuclear y tragarnos nuestras palabras. ¿Seremos capaces de coordinarnos? Bueno, yo tengo mucha confianza en un país, de verdad. El otro día el corresponsal de la televisión pública alemana, que lleva tres meses en España, me dijo, España es un país mucho mejor que Alemania, en muchos aspectos. Así que yo creo que tenemos que sacarnos un poco esa constante autocrítica, autoflagelación como país. Lo dicho, hemos logrado muchas cosas de coordinación. Ya están, ya están. ¿Y por qué no se puede hacer en el futuro? Y finalmente, bueno, quizás a lo mejor por el debate que existe, yo no estoy en el planteamiento de que aquí los chinos son los buenos y los americanos son los malos, mucho, muy lejos de eso. Yo simplemente digo que al final los malos no son siempre los chinos. Eso consiste, yo creo que mi labor pedagógica. Y que a lo mejor, pues si te pones en la piel de los chinos, ves la realidad de una manera diferente. Y hay valores universales y los chinos tienen sus valores universales también, no son solo los nuestros. Y es verdad que el valor del colectivo para los chinos es más importante que el del individuo. Pero bueno, estamos hablando de una civilización de 5.000 años. Es la civilización más longeva y más duradera de la historia, de la humanidad. Entonces, bueno, lo dicho. Danny Rodrik, yo os recomiendo una pieza de Danny Rodrik que hablaba un poco de cómo gobernar la globalización en el futuro. Y él decía justamente que se necesita convivencia entre diferentes modelos y eso pasa por el respeto del modelo del otro. Y que al final, pues quizás no podamos tener reglas demasiado intrusivas, volviendo otra vez a la época también de Bretton Woods, de que a lo mejor en algunos planos podemos estar de acuerdo, pero en otros no. Entonces, tiene que haber mayor autonomía de cada uno e intentar convivir bajo el respeto del otro. Y él es un tipo, es Danny Rodrik, un turco que está en Harvard y que sea americano, si queréis. Y decía, pero eso solamente funciona si ninguno de los actores piensa que es superior al otro. Intenta la primacia, la primacía sobre el otro. Y él dice que Estados Unidos está todavía en un problema porque no acepta eso. O sea, todavía piensa que es superior, que su modelo es superior, etc. Entonces, bueno, es la tensión que tenemos. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Muy interesante y pasamos a la siguiente. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!